Hola, hola, ¿qué tal, chicos? Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Bienvenidos a este podcast Semana 22, más de cinco meses haciendo este contenido de cuarentena y nuevamente tenemos a una invitada muy especial. A lo mejor no reconocen su rostro, pero cuando la escuchen, vamos a ver si es que realmente van a saber quién es ella. Bueno, se los digo yo de inmediato. Ella es Fátima, que nos está acompañando nuevamente para estar hablando de toda la actualidad que ocurrió durante esta semana en el mundo del jailbreak. Un saludo, Fátima. Hola, chicos, ¿cómo están? Yo soy Fátima. Para todos los que estuvieron diciendo que ya apareciera por fin, pues aquí el profe me está obligando casi. Yo sé. Y aquí estamos. Bueno, la vez pasada Fátima me dijo ya, la siguiente llamada es con video y después tuvimos una conversación en la semana. Bueno, aquí estamos, ahí la pueden estar viendo ustedes. Es de carne y hueso como ustedes, no se preocupen. Bueno, vamos, las redes sociales de Fátima yo se las voy a dejar en la descripción. Su YouTube, su Instagram, su Twitter, su PayPal también, por si quieren estar realizando cualquier tipo de apoyo. El canal de ella, ¿tú nos puedes contar un poco para o menos los que se han estado suscribiendo a mi canal ahora último? ¿De qué se trata tu contenido? Bueno, yo soy un poquito de todo. Reviews de productos, aplicaciones, tutoriales, betas de iOS, de macOS, varias cositas más, pero ahí pueden darse una vuelta por mi canal y ver si les gusta. Si les gusta, pues, suscríbanse. Así es. Yo estoy suscrito con la campana activada. Siempre he dicho que la manera que tiene de explicar Fátima es algo que yo admiro. Para los que están suscritos en mi canal, me siguen diciendo, profe, no hables tan rápido. Profe, ¿por qué la introducción tan larga? ¿Por qué hablas mucho? Son problemas en mí que estoy luchando por mejorar. En cambio, Fátima ya lo tiene logrado hace tiempo atrás. Así que es increíble cómo ella comparte. A mí lo que más me gusta, lo que más disfruto es cuando aparece una nueva versión de iOS. Alguna beta o alguna actualización oficial. O las de macOS. Las del reloj, no las veo, Fátima, tengo que admitirlo. No tengo reloj. Es por eso nada más. Es porque no tengo el dispositivo. Estoy pensando en regalárselo a mi esposa. No quiero tener ese reloj. No quiero tener tantas cosas encima mío. Ya con el teléfono ando súper distraído. Imagínate con otro. Te haces más esclavo. Yo me conozco. Me conozco, Fátima. Así que digo no. Me niego a tener otra cosa más en mí que sea Apple. Así que. Pero en fin, el contenido que hay en el canal de Fátima es bastante bueno por algo. También la he contactado para que ustedes la conozcan. Hablemos. Y sin duda es una mujer que tiene opinión. Así que la va a expresar en las siguientes preguntas que vamos a ver a continuación. La primera. Nos vamos con esta noticia que se compartió en la semana respecto al jailbreak de Check Rain. Este jailbreak de por vida que sabemos que ocupa un exploit llamado el Checkmate, el hackemate, que Apple no lo puede parchar y que este exploit simplemente funciona hasta iOS, perdón, hasta el iPhone 10. Es el dispositivo máximo, los que tienen procesador a 11 e inferiores. Y claro, apareció iOS 14. Queríamos saber si se iba a poder realizar este jailbreak en esta nueva versión de software que Apple estuvo mostrando el pasado 22 de junio. Y resulta que no es compatible la herramienta ahora para estarlo ocupando. Pero ellos ya mostraron varios avances. Mostraron todo lo que ocurría con la herramienta, con Cydia instalado. Saurik lanzando actualizaciones para Cydia, para Check Rain, los tweaks funcionando. Entonces uno dice, lo van a liberar. Pero eso fue cuando estábamos en la beta 1. Llegó la beta 2, la beta 3, la beta 4. Ya la próxima semana probablemente, o la que viene, beta 5. Ya vamos a estar casi en la mitad del recorrido para tener la versión final de iOS 14. Y no han liberado la herramienta. Entonces nos preguntábamos por qué. Y el por qué se pudo descubrir en este evento que ocurrió allá en Shanghai, en Mosec. En el cual los chinos de Pangu estuvieron mostrando un exploit. Y todo un descubrimiento que ellos habían realizado. Y obviamente ellos también hablaron del jailbreak de iOS 14. Estuvo Luca Todesco, el líder de Check Rain. Invitado virtualmente a esa conferencia. Y bueno, finalmente se reveló. Se destapó la olla que había pasado con este jailbreak. Por qué no se ha lanzado todavía. Y no es porque no quieren estarlo lanzando en una versión beta. Porque quieren una versión más estable. Sino porque Apple se las ha ingeniado. No para parchar este exploit o este jailbreak. Porque sabemos que nunca lo va a poder realizar. Pero sí se metieron en otro lado que ocupa el jailbreak. Los que son usuarios de Check Rain. Saben que tienen que poner su dispositivo en un momento en modo recuperación. Luego presionar las teclas. Modo DFU. Se ejecuta Check Rain. Y luego empieza a encender el dispositivo. Y cuando enciende, ya va con el jailbreak hecho. Entonces lo que implementó Apple. Es que cuando está encendiendo el dispositivo. Esto detecta si es que el jailbreak está hecho o no allí en el equipo. Y si es que está hecho. El equipo cae en lo que se llama en un kernel panic. Que es un reinicio. Aparece el logo de Apple. Unas letras blancas que te obligan a estar restaurando tu dispositivo. Lo perdiste todo si es que no tenías copia de seguridad. Entonces hay dos formas de estar librándose de todo esto. Y tiene que ver con el código de bloqueo. Una forma de poder librarse de este kernel panic. Es quitándole el código de seguridad a tu dispositivo. Y uno dice. Pero ¿Quién le va a quitar el código de seguridad si quiero tener el jailbreak? O sea. Tanto quiero el jailbreak. Al punto de desactivar mi Touch ID. O mi Face ID en el iPhone X. Pero por otro lado sale Pangu diciendo que el exploit que ellos tienen. Ayuda a que nosotros conservemos nuestro código. Conservemos el Touch ID. ¿Y por qué digo solamente el Touch ID? Porque el exploit de Pangu funciona solo en el iPhone 6S. En el SE. Primera generación. Y en el iPhone 7. Y obviamente la versión es plus de esos dispositivos. Pero queda afuera el iPhone 8 y el iPhone 10. Entonces se comprende que el equipo de CheckRain no ha querido liberar este jailbreak. Porque ¿Cómo liberar un jailbreak para unos dispositivos? Sí. Pero para el 8 y el 10. Si quieres el jailbreak de CheckRain desactiva el código. Y uno dice. ¿Dónde queda mi seguridad? O sea. ¿Tanto vale el jailbreak para mí? Entonces estamos como a un mes más o menos. De que Apple probablemente va a ser el evento en el cual van a mostrar. iOS 14 ya la versión final. Van a mostrar sus nuevos dispositivos. Principalmente el iPhone. Van a dar las fechas de liberación, etc. Entonces en estas semanas que quedan. Con todas estas capas de seguridad. Estas cosas que ha implementado Apple. Para estar frenando de una u otra forma este jailbreak. ¿Cree Fátima que el equipo de CheckRain. Ahora recién vamos a la pregunta después de toda la introducción. ¿Cree que finalmente el equipo de CheckRain. Va a dar con la solución para todos los dispositivos. Y efectivamente vamos a seguir disfrutando. De un jailbreak tan exquisito y estable. Como lo es CheckRain hoy día en iOS 13. Pero en iOS 14. Yo creo que lo tienen un poquito difícil. Ahorita por el tiempo. Creo que ya estamos muy cerca de que salga iOS 14. Y yo creo que. No sé. Tal vez se retrase. Hay mucha especulación de si realmente va a salir. En septiembre. En octubre. Digo por el retraso que hay para los iPhones 12. Que anteriormente ya habíamos platicado tú y yo de eso. Digo yo creo que la tienen un poquito difícil. Porque ya está muy cercano. Pero digo tal vez nos sorprendan como el año pasado. Que recién compraste tu iPhone 11. Y casi inmediato ya podías hacerle jailbreak. Que ese fue mi caso. Yo compré mi iPhone 11. Lo compré. Y a las dos o tres semanas ya tenía jailbreak en él. Entonces digo ahorita. No sé. Está un poquito incierto el panorama. Por el retraso por todo esto que está pasando. Y de que si realmente. En qué fecha van a salir los iPhone 12. Digo si salen en octubre. Pues tal vez se retrase iOS 14. Tal vez lo tengamos en octubre. O tal vez en septiembre. Todavía es un poquito incierto esto. Yo en verdad también siento que el panorama. Bueno. Con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Las fechas se van moviendo cada vez más. Es cosa de ver que ha pasado por ejemplo con el cine. Y las películas. Como muchas se han simplemente postergado. O se van a exponer de manera digital. Y obviamente lo que es la producción de los teléfonos. El tener que estar en un lugar físico. Fabricándolos. O el mismo hecho de estar trabajando en equipo. Programando una nueva versión de iOS. Puede causar algún retraso. Lo que le daría un plazo a lo mejor más. Para que el equipo de CheckRain. Encuentre la forma. Porque sin duda están allí. Rompiéndose la cabeza. Y hay que agradecerlo. Porque más encima lo hacen de manera gratuita. Y desinteresada. Todos los jailbreak que han existido. Creo. Si no me equivoco. Han sido gratuitos. Si. Por ninguno se ha cobrado. De hecho cuando uno tiene instalado CheckRain. No perdón. Uncover. Y tú abres la aplicación de Uncover. Las primeras líneas. Dice que el jailbreak es gratis. Que si alguien te ha estafado. Que si alguien te cobró. Es una estafa. Tienes que recuperar tu dinero. Y que tienes que bajarlo. Desde Uncover.deb. O sea. El disclaimer aparece ahí de inmediato. La advertencia al usuario. Entonces. ¿Qué va a pasar con esta capa de seguridad. Que ha implementado Apple. Yo creo que se la ha hecho difícil. O sea. Sabemos que no puede parchar el CheckMate. Pero por otro lado. Cuando está encendiendo el dispositivo. Ahí tienes tu bloqueo. O sea. ¿Quieres realmente el kernel panic? Que tener briqueado tu dispositivo. Que es como ponerlo en ladrillo. En un brick. O sea. Dejarlo ahí como un pisa papeles. Tanto vale el jailbreak para ti. Y obviamente uno empieza a pensar. ¿Será que lo hacen Fátima solo por el jailbreak? O a lo mejor hay algo ahí de bypass de iCloud. Que está involucrado en todo esto. ¿Qué crees tú? Yo creo que lo más seguro. Es que sea más bien la parte de la seguridad. Por el bypass de iCloud. Pero actualmente. Bueno. La semana pasada salió iOS 13.6.1. Y mucha gente que tiene el bypass. Me estuvo escribiendo. Diciéndome. Oye. ¿Qué está pasando ahora con iOS 13.6.1? No está funcionando el bypass. Y en iOS 13.6. Sí me estaba funcionando. ¿Cómo le hago? No. Lo que pasa es que conforme va pasando el tiempo. Yo digo que próximamente. Lo van a poder hacer. Porque siguen sacando herramientas. Y la siguen actualizando. Pero ahorita actualmente. Hay muchísima gente que me escribe en mi correo. En mis redes sociales. Diciéndome que en iOS 13.6.1. No han podido desbloquear. Los que tienen su bypass de iCloud. Su dispositivo. Entonces. Si tú estás en ese caso. Pues mejor quédate en iOS 13.6. Porque 13.6.1. Está dando muchos problemas de eso. Y es obvio. Porque. Lo que está haciendo Apple. Es en cada actualización. Pues están enfocando mucho. En la parte de la seguridad. Y qué bueno. O sea. De eso se trata realmente. Digo. Es desafortunado. Para los que tienen. Un dispositivo bloqueado. Que entiendo que hay mucha gente. Que realmente. Tiene su dispositivo. No sé. Un iPhone súper viejito. Un iPad súper viejito. Y están bloqueados. Porque no se acuerdan. De su Apple ID. No se acuerdan. De su contraseña. De hecho. Una de mis sobrinas. Hace poquito. Platicando con ella. Me decía. Oye. ¿Qué hago? Tiene su iPad súper viejita. No sé. Es un iPad mini 2. Ya. No se acuerda. No se acuerda. De la contraseña. De su Apple ID. Dice. ¿Qué hago? Pues es que no la puedo usar. Ella tiene su caja. Tiene todo. O sea. Es de ella. Y digo. Y no dudo que haya mucha gente así. Pero. Pues yo creo que. Más bien. Esta última actualización. De 13.6.1. Pues está muy enfocada en eso. En tratar de bloquear un poquito ahí. O poner un candadito. A los que están haciendo bypass. Y digo. Y próximamente va a ser así. Digo. Igual va a ser en iOS 14. Y las siguientes versiones. Apple está trabajando mucho. En la parte de la seguridad. Les gusta ello. Les gusta jactarse de la privacidad. De todo lo que puede. De lo que pasa en tu iPhone. Se queda en tu iPhone. Como ese súper letrero. Que pusieron en Las Vegas. Vamos a ver. Qué es lo que termina sucediendo. Por ahora. La gente que tiene el jailbreak. Que es compatible con CheckRain. No. El dispositivo. Digo. Que es compatible con CheckRain. Lo pueden seguir disfrutando. Incluso en iOS 13.6.1. Luego hay que estar viendo. Cómo funcionan los tweaks. Ese es otro tema. Pero por lo general. Debe ser andar todos bien. La duda va a ser. Cómo van a funcionar los tweaks. En iOS 14. Porque. No sé. La vieja confiable. Le llamo yo. Cilinder. Que la muestro en cada tutorial. Qué va a pasar con los widgets. En iOS 14. Qué va a pasar cuando aparezca. La biblioteca de aplicaciones. En la última página. Entonces. Sin duda. Varios tweaks. Van a dejar de funcionar. Allí en la pantalla de inicio. Pero. Son temas que hace Apple. Y que nosotros. En el mundo del jailbreak. Obviamente nos preocupan. Y por eso las conversamos acá. Y otra cosa que nos preocupa. Es que. Estos mismos chinos de pango. Así como están. Colaborando con el equipo de CheckRain. Para sacar a flote. Todo lo que es. Este jailbreak. En iOS 14. Ellos también. Este mismo exploit. Que tienen a la SEP. Al Secure and Clay Processor. Esta parte de la seguridad. Que está vinculado con el Touch ID. O el Face ID. Que encripta. Y protege tus contraseñas. Toda la información que está. En tu escritorio. Por decirlo de una manera. Este mismo exploit. También puede ser utilizado. En los Mac. Que tienen estos chips de dos. Los que son los que tienen. El Touch ID. Entonces. Algo pasa con estos computadores. Que son vulnerables. También. A este error. Que encontró. Este equipo de pango. Que a todo esto. Viene del CheckMate. Es como que el exploit del Hackemate. Abrió un montón de puertas. A investigadores. Para que estén encontrando. Este tipo de cosas. Y resulta que encontraron. La forma de estar burlando. Lo que es. Ese. El acceso. A la contraseña. A los computadores de Apple. Que tienen el Touch ID. Entonces uno se pregunta. ¿Qué tan lejos van a llegar. Estas personas. Ay. Tenemos un invitado especial. El gatito. El gatito. ¿Cómo se llama? Gizmo. Gizmo. Ahí está. Quiere aparecer Gizmo también. Así que sigan a Gizmo. También va a estar. Su cuenta de Instagram. ¿Le tiene un Instagram? ¿Le tiene un Instagram? ¿Le tiene un Facebook? ¿No? ¿No eres de esos que le hacen cuenta? Ya. No. Pero lo has visto. ¿No? Eso es que le hacen. Ya. Tengo mi perrijo. Y algunas personas. Que le dicen perrijo. Como perro e hijo. Y digo. ¿Qué están diciendo? Pero en fin. Ya. Cerramos paréntesis. Sigamos. Resulta entonces que los Macs son vulnerables también. Entonces uno se pregunta. ¿Qué pasa por la cabeza de estas personas? O sea. ¿Quieren hacer un jailbreak? Está bien. Pero. ¿Será que nos conviene que liberen este tipo de vulnerabilidades? Que al final de cuentas. Como que. Está en peligro nuestra privacidad. Hablando ahora específicamente. En los Mac. Sabiendo que nos puede ayudar. En. Con los teléfonos para hacer el jailbreak. Pero en los Mac. ¿Qué le voy a hacer el jailbreak al Mac? No se le puede. O sea. Yo puedo obtener las cosas de manera libre. Al igual que en Windows. Entonces. Pero. ¿Por qué? O sea. ¿Crees que lo. Que nos beneficia tener público. Un exploit de este tipo? ¿A quién le ayuda realmente? A mí me asusta un poquito. Este. Este hecho. Porque. No es. No es que la gente vaya a robar más. Quién sabe. Pero digo. Bueno. Una computadora es. Un poquito más complicado de robar. Como es. Lo sencillo de. De un iPhone. ¿Verdad? A mí lo que me preocupa. Es. Como que. ¿Para qué? ¿Para qué se va a liberar? Y si se va a liberar. Realmente al público. ¿Verdad? Porque puede ser que nunca se libera público. O se venda. Este. A alguna empresa de seguridad. O se venda a Apple. O no sé. Este. Y además. La. La otra parte es. ¿Qué funcionalidad tendría realmente como usuario? El. El hacer esto. Digo. Actualmente no hay mucha información. De lo que se podría hacer. O de lo que tú podrías hacer como usuario. Uh-huh. Pero aún así. Como que se asusta un poquito. Ahí con la Mac. Porque digo. Bueno. Son dispositivos muy caros. Quien te lo robe. Te lo va a robar. No importa si. Haya. Este. Algún tipo de exploit. De exploit para estos dispositivos. Pero. Tal vez a veces. Lo que te. Preocupa. O lo que te. Da. Un poquito de tristeza. Es. El hecho de. Lo sencillo que va a ser para la otra persona. Poder hacer. Propio. Tu dispositivo. En este caso la Mac. Y crees que. Yo espero que. Dime nomás. Perdón. No es que te iba a preguntar. Si a lo mejor pensás que. Esto quizás beneficia a los. A los hackers mismos. ¿Ellos sacarán algún provecho de todo esto? Pues. Yo creo que sí. No. Digo. Yo creo que. Los. La mayor de los equipos que nosotros conocemos. Es el estar siempre retando a Apple. Y retándose a ellos mismos. Y retando a otros equipos. Porque es. Con Apple siempre es. El gato y el ratón. Y. Y Apple. Parcha la vulnerabilidad. Y ellos sacan otra. Y así sucesivamente. Digo. Y hay otros que sí los venden. ¿Verdad? Hay pocos. Los que realmente venden. Los exploits. Pero digo. Actualmente Apple. Ya les está dando una oportunidad grande. Y a quien le interese. Pues ya está. Disponible ahí. En Apple. Que puedes. Que te dan un dispositivo. Y. Entre comillas. Trabajas para ellos. Y te dan tu recompensa. Por sacar algún exploit. Y por compartirlo con ellos. Y no liberarlo. Al público. ¿Verdad? Pues digo. Hay mucha gente que realmente. Sí le llama la atención eso. Digo. Tal vez los equipos. A los que nosotros tenemos. Siguiendo desde hace mucho tiempo. Tal vez no les interese. Y tal vez. Trabajen como ellos dicen. Para la comunidad realmente. Que es bastante grande. Que tenemos. Pero no dudo que hay equipos nuevos. Y gente nueva que le interese eso. Y que quiera. No sé. Este. Llamar la atención ahí con Apple. Tener un trabajo. Tal vez como. Muchos otros lo han hecho. En Facebook. En Google. Que se vuelven famosos así. De que van escalando. Van avanzando. Claro. Digo. Porque aunque uno quiera. Que sigan trabajando. En la comunidad del jailbreak. Digo. También hay que recordar. Que es gratis. Todo lo que ellos hacen. Entonces también. Necesitan obtener dinero. De alguna manera. Y hay mucha gente. Que creo que. Pues si lo va a hacer. O sea. Va a aprovechar esto. Que está haciendo Apple. Para ayudarse un poco él. Y entre comillas. Ayudar a los desarrolladores. Que digo. Que no es tanta ayuda. Pero. Bueno. Yo lo que siento. Es que. Atacar a Apple hoy día. Es como. O sea. A lo mejor. Un ejemplo. Un poco antiguo. Acá en Chile. Ocupamos la expresión. Que se me cayó el carnet. Se me cayó el DNI. Es tu tarjeta identificada. Muy viejo. Como que se nota. La fecha de tu nacimiento. Que es como. Cuando Norton Antivirus. Era como. Muy famoso. En el mundo. Y la gracia. Era hacer virus. Que Norton. No los detectase. O sea. Al más grande. Exponerlo. Y avergonzarlo. Ante todo. Para demostrarles. De que lo que ellos están haciendo. No es tan genial. Como ellos dicen. Entonces siento que están. Atacando de una u otra forma. A Apple. Que hoy en día. Bueno. Con todo lo que está ocurriendo. Que se le acusa. De que están. Monopolizando todo. El escándalo de Fortnite. Eso es para otros videos. Pero. Obviamente. Hay que estarlo. Exponiendo. Para que vean. Así como. Exponiendo infieles. No lo vean. Por favor. Pero un ejemplo. Que se me vino a la mente. No veo. Malabu. Tampoco estoy suscrito. Pero así como. Exponen. Es un programa falso. Por favor. A todo esto. Así como. Buscan exponer. Exponer a Apple. Exponiendo a Apple. Y claro. Ocurrió en el pasado. Con Geo Hot. Que fue la primera persona. Que hizo el jailbreak. Para estar desbloqueando. Cambiando de compañía. De carrier. A su dispositivo. Porque estaban obligados. Los primeros. A tener AT&T nada más. Pero si querían tener. Sprint o Verizon. No podían hacerlo. Era un contrato. Que hizo Apple primero. Con AT&T. Y luego Geo Hot. Terminó realizando. Lo que es el. El jailbreak. Del PlayStation 3. Sony demandó. A Geo Hot. Se fueron a todo un tema. De juicio. No le pasó nada. Al final a Geo Hot. Después Geo Hot. Se puso a hacer. Autos. Self-driving. Estos autónomos. Que se manejan solos. O sea. Es como que parten en el nicho. Del jailbreak. Y se van. Pasó con Sauri. El papá de Siria. Que hoy día también está trabajando. Para una empresa. Que está ligada con la seguridad. Y con la creación de aplicaciones. Entonces como que. Los chinos de Pangu. Tienen este exploit. Y claro. Llevan ya. Digamos. Unos cinco años. Si no me equivoco. Cinco o seis años. En el mundo del jailbreak. Desde iOS 7. Y resulta que. Han ido escalando. Al principio. Era un equipo de jailbreak. Nada más. Ahora son un equipo de seguridad informática. No sabemos que va a venir luego. A lo mejor van a seguir siendo un equipo de seguridad informática. Como lo es el proyecto cero de Google. O como dices tú. Que lo puedes llamar Facebook. También estarlos contratando. Con no sé. Con algo tentador. Para llevárselos a sus equipos. Pero al final de cuentas. Yo creo que tú también tienes la razón. Cuando dices. Que este exploit. No va a hacer que se roben más o menos computadores. La gente va a seguir aprovechando la oportunidad. Simplemente de hacerlo. Este exploit. Es como un poco más exquisito. Es como. No sé. Como tener. La misión imposible. Contratar a Tom Cruise. Y Ethan Hunt. Para que. Tenemos que robar este computador. Pero no tienes que estarlo formateando. Hay que extraer la información. Hay que saltarse el código. Y el Touch ID del Mac. Es como más. La gente se lo va a robar. Y lo va a formatear nada más. Lo mismo que hace con la mayoría de los iPhone. El. Así es. El problema es que. Bueno. Estos computadores son vulnerables. Al final de cuentas. Y. Algo que quieras añadir antes de irme a la tercera pregunta. Que no. No hallo la hora de irme a la tercera pregunta. No. Digo. Lo que. Lo único que a mí me asusta un poquito es eso. O sea. Que lo dejan un poquito más fácil para. Para la gente que se dedica a esto. O sea. A la gente que se dedica a robar dispositivos. O que no le gusta. Regresar los dispositivos. Aunque tengas ahí el mensaje de. Regresalo este número. O sea. Eso es lo único. A mí que. Que digo. Bueno. Pues qué mala onda. Pero bueno. Porque. De todos modos. Tú hacías mención hace un rato. De que a lo mejor este exploit. No va a ser que se robe más los Mac. Cosa distinta. Que ocurrió con el bypass de iCloud. Porque si te diste cuenta. Los teléfonos robados. Los iPhone. Tenían un precio. Que era bajo por el bypass. Porque no había bypass. Y luego salió Check Rain. Pum. Subieron todos los precios de los teléfonos. Y volvió todo lo que es el robo de los iPhone. Como que motivó. Porque se puede hacer algo más. Pero el del Mac. Uno queda como que. No creo que se vayan a robar más Mac con esto. Pero. Al final. Qué va a pasar. Los hackers lo hacen porque. Les gusta a lo mejor esto. Les gusta mostrarse. Recuerdo también el ejemplo de. De Point 21. Cuando hizo el jailbreak de iOS 13.5. Este que fue patrocinado por Everything Apple Pro. Y en este exploit. Que Apple no lo conocía. Tuvimos una semana. Firmándose iOS 13.5. O Apple rompiéndose la cabeza con sus ingenieros. Ahí tratando de ver. De dónde venía este exploit. Este Zero Day. Que nadie tenía evidencia. O una pista de dónde venía. Hasta que Point 21. Dijo. Sabéis qué. Es un error de iOS 11.4.1. Es un parche que se le olvidó. A ustedes estar implementando. Desde iOS 11. A iOS 13. Y ahí lo tienen. Y uno dice. Pero por qué lo liberó. Por qué lo filtró. Se pudo haber quedado callado. Y a lo mejor. Porque este tipo de personas. No sabemos qué pasa por su cabeza. Nunca hemos visto una imagen. O un video. Por ejemplo. De Point 21. No sabemos quién es. A lo mejor podemos ver un poco más. De Luca Todesco. Que es el líder de Check Rain. Que lo hemos visto en conferencias. Y así como súper introvertido. Calladito. Así como uno. Está como susto. O sea. Que le pasa a este joven. Un genio. Simplemente en su área. ¿Qué le vamos a hacer? No todos se relacionarán. Socialmente de la misma forma. Como otras personas. Pero. Algunos dirán. Sí que este es mi trabajo. Ahí tienes. Quédate expuesto. Que es como el ejemplo. Que yo te hablaba hace un rato. De GeoHot. Cuando fue mandado por Sony. Que les hizo hasta un rap. Diciéndose ahí. Que yo soy yo. El que te estoy ayudando. Mejor págame los dólares a mí. Y llegamos a un acuerdo. Pero si no. Vaya a salir perdiendo tú. Y si queréis. Sí. No estoy tratando de traducir el rap. Ahí en mi mente. Y si quieren mostrar este video. La corte muestra. No me importa. Y al final. Que hago así. Y no les pasó nada a GeoHot. Así son ellos. Son como un poco raros. Hay que estarlo diciendo. Pero. Cada uno al final. En su propia personalidad. No por eso uno los va a juzgar. No me vayan a malinterpretar. Que el profesor discrimina. Los jailbreakers. Por favor. Hay veces que la gente. Está tan sensible. Simplemente. Si ustedes han visto. Las personas que yo les he mencionado. Seguramente van a concordar con aquello. Así que. Vamos a ver. Qué sucede con todo eso. Ahora. Esta liberación. De este exploit de Pangu. Vamos a ver en qué queda. Por ahora. El equipo de CheckRain. Nada más lo tiene para los Mac. Pero hay otra liberación. Que está en cuestión. Que es la de. Un jailbreak. Que estuvo mostrando un desarrollador. Para. IOS. Escuchen bien. En 13.6.1. El mismo que Apple liberó. Esta semana. Este exploit. Que ya está. Disponible. Incluso. Para aplicarlo. Dentro de una herramienta de jailbreak. Para cualquier dispositivo. De hecho. El desarrollador. Estuvo mostrándolo. En un iPhone 11 Pro Max. O sea. Si funciona en un procesador. A 13. Funciona. De la 13. Hacia abajo. Lo más seguro. Y obviamente. También va a funcionar. En 13.6. Y en 13.5.1. Y lo que más llama la atención. No solamente. De que. Haya logrado este jailbreak. Sino que. Dos cosas más. Lo primero. Él lo logró a través de un método. Que es absolutamente distinto. A lo que estamos acostumbrados. Con Uncover. Con Odyssey. Quimera. Electra. Y cualquier otra herramienta de jailbreak. Pero lo segundo. Que llama la atención. Es que él dice. Que lo va a liberar al público. Cuando él lo considere necesario. Es decir. Que su intención. No es quedarse con la herramienta. Y la. El background. El. Por ejemplo. El currículum que tenemos. De este desarrollador. Es que en el pasado. Él sí liberó el exploit. Que permitió realizar el jailbreak. Para los A12. En IOS 12.4. Uncover se actualizó. Con el exploit. Que liberó este desarrollador. Entonces. Si hay historial. De que él ha liberado. No es alguien que se lo queda guardado. O que lo vende a Apple. Y después nunca lo liberó. Hay que recordar. Que las personas. Algunos lo venden a Apple. Y después. Ellos nunca lo liberan. Pero hay personas. Que lo venden a Apple. Y luego sí lo liberan. Entonces. Uno no está obligado. A tener que quedarse callado. Después de que yo. Yo recibo la recompensa. Que me entrega esta gente. De la manzana mordida. Entonces. La pregunta es. Hacia ti Fátima. ¿Cuáles son tus expectativas. Respecto a este jailbreak? ¿En cuál IOS? ¿Tú crees que es el más recomendado? Estar esperándolo. Y. Y si conviene verlo ahora. En IOS 13. O en IOS 14. ¿Cuáles son tus impresiones? Bueno. Yo creo que lo mejor. Si quieren. Tener el jailbreak. Digo independientemente. Que aún no se sabe con seguridad. ¿Cuándo estaría disponible? ¿Verdad? Porque. Obviamente. Lo va a vender. Y tal vez en. Tres meses. Cuatro meses. Esté disponible para liberarse. O lo libera el público. Entonces. Yo creo que lo mejor ahorita es. Si tú no tienes. Ningún problema. De los que. He mencionado en mis videos. De IOS 13.6.1. Que el más fuerte. Viene que. Viene siendo el que es el. Que ocupaba bastante espacio. En nuestro dispositivo. Había un error. Que hacía que. Nos marcara que otros. A veces tenía 20 gigas. 15 gigas. Entonces. Ese es un error. El más importante error. Que se corrigió en IOS 13.6.1. En caso de que tú. No tengas ese problema. Lo mejor es quedarte en IOS 13.6. Digo porque. Como lo mencionamos ahorita. La gente que ahorita. Está haciendo el bypass. Está teniendo muchos problemas. Con IOS 13.6.1. Entonces. Yo creo que lo mejor ahorita. Es quedarte en la versión más abajo. Que se está firmando. Que es IOS 13.6. O no sé tú. ¿Qué opinas? Yo también concuerdo contigo. Respecto a las versiones. Las cuales hay que estar esperando. Lo primero. Obviamente. Los consejos que estamos dando. No son para los dispositivos. Que se les puede hacer check rain. Estamos hablando de los A12. Y de los A13. Exacto. O sea. Lo primero. Si ustedes tienen jailbreak. Quédense con su jailbreak. Guárden los SHSH. No se están perdiendo de grandes cosas. Creo en 13.6.1. Como para perder hoy día. Un jailbreak. Porque el desarrollador. Dijo que cuando él lo considerase necesario. Lo iba a liberar. Y eso puede ser desde mañana. En unas horas más. Hasta quizás. Quién sabe cuándo. Porque como estamos a un mes. De que probablemente Apple. Libere IOS 14.0. Golden Master. La GM. Ya todo el mundo. Recibiendo todas las personas que tienen iPhone. La notificación en su teléfono. De que hay una actualización. Como nos queda ese mes. Uno dirá. Me conviene más este jailbreak. En IOS 13.0. O en IOS 14.0. ¿Qué crees tú respecto a eso? Fátima. No. Yo creo que. Digo. Falta un poquito de tiempo. Para IOS 14.0. Lo mejor es quedarse en la versión más abajo. Y esperar. Digo. A veces. Como tú dices. A veces se desesperan. Y dicen. No. Ya voy a actualizar. Yo les digo. Que tengan paciencia. Siempre sale. Espérense. No. No va a tardar mucho tiempo. No creo que tarde mucho tiempo. En liberarse. Entonces. Lo mejor es esperar en la versión más baja. Y ya veremos IOS 14. ¿Verdad? Por ahorita. Si les gusta mucho el jailbreak. Y este. Mejor quédense en IOS 13.6. Digo. A pesar de que a muchas personas. Les he estado llamando mucho la atención. Y han estado actualizando IOS 14. Digo. Yo tengo muchos de mis suscriptores. Que tengo muchos que. Ya con ellos platicas. Porque son ahí muy constantes en el canal. Y hay muchos que han decidido decir. No. Yo. Yo ya me quedo mejor en IOS 14. Yo así estoy bien. Me gustan todos los cambios. Me gusta todo lo que hay. Entonces. Ya no modifico tanto mi dispositivo. Entonces. Me quedo en IOS 14. Y hay otras personas. Digo. Como. Como la mayoría de tus suscriptores. Es que si les gusta. Si les gusta mucho modificar su dispositivo. Entonces. Si eres de esas personas. Quédate en la versión más. Más baja. O sea. Si no tienes problemas. Ningún tipo de problemas. IOS 13.6 es lo mejor. Y si estás en 13.5.1. ¿Qué recomiendas allí? Llego a subir. Subir. Ahí es 13.6. Yo diría que subieran. No sé. ¿Tú qué opinas? Yo diría que se queden en 13.5.1. Pensando que la más baja es la mejor. Ajá. Pero. Pero si pensamos en este exploit. Como él dijo que lo tiene en 13.6.1. Podríamos decirle a toda la gente. Suba 13.6.1 nada más. Y olvídense de 13.5.1. Pero. Pues sí. Pero también a nosotros nos da temor. Y quiero que todas las personas que nos estén escuchando. Que quede claro aquello. Que nosotros no somos accionistas para el jailbreak. No conocemos a estas personas. Simplemente son suposiciones que hacemos en base a la experiencia de jailbreaks anteriores. Lo único que queremos nosotros es que todos tengamos jailbreak. Eso es todo. Entonces. Y uno no quiere equivocarse en la versión de iOS que está recomendando. Pero. Recuerda que cuando salió 13.6. En realidad a todos nos sorprendió. Porque Apple estaba recién trabajando en una beta de 13.5.5. Sí. Como que le cambió el nombre. Y le puso 13.6. Y todos quedamos. ¿Qué? 13.6. O sea. Tan lejos llegó. Creo que el iOS que más se ha actualizado en la historia. Así es. No. No hay como tantos cambios. Que uno está acostumbrado a ver. Que valgan la pena. Ajá. Entonces. 13.5.1. Creo que 13.5 fue una de las más grandes actualizaciones de iOS 13. Trajo pero muchísimas cosas. Parchó un montón de errores. Trajo esto de la mascarilla para ayudar a hacer el Face ID. Un poco más rápido. Entonces. Yo creo que quedarse nada más en 13.5.1. Y los que están en 13.6. Como mencionabas tú hace un rato. Y les recomiendo que vayan a ver ese video de Fátima. El review de 13.6.1. Que va a estar el enlace acá en la descripción. Ella cuenta todos los detalles. Que si tienen el problema del almacenamiento de sus dispositivos. Suban a 13.6.1. Si no que es en 13.6. Pero si están en 13.6.1. Ahí nada más. Dime. Otra cuestión que me habían estado también diciendo mucho. Es que. Ahora que actualizaron a 13.6.1. A muchos que estaban en dispositivos. Por ejemplo del. iPhone 6S. 7. Hasta el 10. La batería. Están teniendo muchos problemas. O sea. La capacidad y el rendimiento. Bajo. Entonces. Pero eso nada más está pasando ahorita. Con esos dispositivos del 10 hacia abajo. Entonces. Digo. Les. Mejor aléjense. Por el momento. ¿Verdad? Y quedarse. Si ya estás ahí. Bueno. Pues todavía puedes bajar a 10.3.6. Así es. Todavía es posible. Si están en esas dos versiones. Así es. Así que. El. Ahora. Y cuando va a lanzar este desarrollador. Este jailbreak. Él dijo cuando sea necesario. Yo creo que vale más la pena. Un jailbreak para iOS 14. Que para iOS 13. Lo que siempre le hemos dicho. Tienen que ser pacientes. No porque se demore el jailbreak. Para los que no lo tienen hoy día. Los dispositivos a 12 y a 13. Y cuando salga iOS 14. Ah. Nunca salió el jailbreak. Me aburrí. Voy a subir. Yo no niego que vayan a probar la beta. De hecho. Yo le he recomendado a mis suscriptores. Fátima. Que suban. Porque. Las personas que están suscritas. A nuestros canales. Son personas que les gusta. Hacer más cosas en su dispositivo. De lo que hacen las demás personas. Y si lo pueden modificar. O probar novedades. Como las que trae iOS 14. Yo le he dicho. Suban. Vayan a jugar. Cruz. Es como irse a un parque de diversiones. Anda. Anda a disfrutarlo. Pero ahora que tenemos esta noticia. Baja. Ya baja. 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 Se acabó el recreo. Ahora tienes que volver. Se acabó el tiempo muerto. Vuelve a 13.6. O a 13.61. Si es que tienes problemas con el almacenamiento. Así que. Es como. Quédense en iOS 13. La primera pregunta que hablábamos hace un rato. Hacía alusión a lo difícil que está el jailbreak. De iOS 14. Con CheckRain. El de por vida. Imagínense. Lo difícil que puede estar. Para los otros jailbreak. Que son para los A12 y A13. Así que. Por ahora es simplemente. Quedarse en iOS 13. Estando a casi. Un mes de que Apple. Libere ya la versión oficial. Según los cálculos que hacemos. En relación a los años anteriores. Siempre es a fines de septiembre. Si llega a ser así. Ya estamos diciéndolo. Con un mes de anticipación. No lo instalen. Si quieren jailbreak. No lo instalen. Esperen. Esperen. Aún los usuarios de CheckRain. Esperen. Aunque siempre va a haber una versión de iOS 13. Que se va a estar firmando. ¿No? Yo creo que sí. Sí. Siempre va a estar la última. Que con CheckRain. Va a ser compatible. Pero aún así. Esperen. ¿Para qué pasar malos ratos? Así que. Así es. Eso. ¿Alguna otra opinión. Que te merezca este tema? ¿Tú crees que. Bueno. Ahora con iOS 14. Sé que trajo tantos cambios. Tantas modificaciones. Ya se esperaba. Digo. Porque iOS 13. Realmente no trajo tantos cambios. ¿Tú crees? ¿O a ti te gusta. De todos modos. La idea de seguir haciendo el jailbreak? Porque la gente siga tan interesada. Como antes en el jailbreak. Yo creo que. Como hablábamos en la segunda pregunta. De la gana de hacer caer a Apple. Yo creo que. Están mis ganas de ver. No hacer caer a Apple. Pero. ¿Qué cosas se pueden hacer. No sé. Con la biblioteca de aplicaciones. ¿Qué cosas se pueden hacer. Con los widgets. Ahora que están más fluidos. Hacer el widget. De lo que yo desee. iOS 14. En verdad. Trajo muchas cosas. Otras nuevas. Otras del jailbreak. Pero yo creo que. Que sí. O sea. Me voy sin duda por el jailbreak. Con iOS 14. De hecho. Todo lo que está ocurriendo. Es una evidencia más. De que mientras exista. iOS. Va a existir el jailbreak. Aún este. Este desarrollador. Que lo mostró. En 13.6.1. Lo logró con un método. Que antes. Nunca antes se había utilizado. Entonces uno se pregunta. ¿Cuándo se va a detener esta máquina? ¿Cuándo? ¿Cuándo alguien la va a parar? O sea. Se están colando. Es como que se meten un día. A robar a tu casa. ¿Por dónde se metieron? Por la ventana. Del living. Llenaste con rejas. ¿No? Y al otro día. ¿Por dónde se metieron? Se metieron por el patio atrás. Llenaste con alambre. Buah. Y electricidad. Después. ¿Por dónde se metieron? No. Había un hoyo en el techo. En la cocina. Es como que están llenando. Por todos lados. Pero se siguen metiendo a la casa. Y eso obviamente. Lo vuelve interesante. Y ver qué cosas. Pasa por la mente. De los desarrolladores. De tweets. Porque obviamente. Tienen que hacer tweets. Que sean o gratuitos. O de pago. Para que la gente. Siga manteniendo vida. Todo lo que es. Esta comunidad. Que sin duda. Al final de cuentas. Este año. El jailbreak. Ha mostrado un repunte. Que se extrañaba bastante. Así que dudo que la gente. Vaya a estar renunciando a ello. Y yo también. Dudo que vaya a renunciar. Es que yo creo que. Bueno. Yo he visto que últimamente. Hay más apoyo. A los tweets. Que son de pago. Anteriormente. La gente se quejaba demasiado. De que hay no. Y nada más que sean gratis. Nada más que sean gratis. Y ahorita. Yo creo que ya hay más apoyo. Yo a los desarrolladores. Digo. Todavía hay gente que se queja. Pero yo creo que ya hay más apoyo. Para ellos. Ajá. Y hay que estarlo apoyando. O sea. Lo hemos dicho. Hay que estar apoyando. En un montón de oportunidades. Lo que es de pago. Siempre es mejor. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cierto? Así es. Sí, sí, sí. Tengo que salir a comer. Tengo que salir a comer a un restaurante. O a lo mejor cuando podía hacerlo. Si hay distintos precios en los restaurantes. Porque el plato de comida que te van a dar la calidad de la comida es diferente. O sea. En todos los países existe Coca-Cola. Y una competencia de Coca-Cola. No necesariamente tiene que ser Pepsi. A lo mejor cada país fabrica la suya. Entonces. Y uno tiene distintos valores. Pero al final todos quieren. O sea. El sabor original. De Coke. Entonces. Lo de pago al final de cuentas. Te va a brindar otra experiencia. Y obviamente nosotros mostramos las cosas que son gratuitas. Y las de pago. Las dos. Pero hay que estar apoyando siempre a los desarrolladores. Porque el otro día hablaba. Hacía un review de un tweak. De Quick Connect. Que es de Elias Sfeir. Que esta persona vive en el Líbano. Allí en Beirut. En el mismo puerto. En lugar de la explosión. Ahí vive él. Y de hecho estuvo colocando el día que ocurrió. Todo estoy bien. No se preocupen. Y la gente pirateando el Smart Battery. Smart Net. Work. Y no saben que detrás de cada tweak. Hay una persona que ocupó de su tiempo. De hecho Elias es casado. Tiene su familia. No está yendo al trabajo. Está trabajando desde casa. Y aparte su tiempo libre haciendo tweaks. Y le voy a piratear los tweaks. Entonces. Para qué. Hay que estarlo apoyando sin duda. Detrás de lo que ustedes están viendo. Allí a Fátima en su hogar. Yo acá en la mía. Hay personas. Hay vidas. Hay familia. Entonces. Hay que pensar en el prójimo en ese sentido. Hay que apoyar. Ya pues. Entonces. Algunas palabras de despedida Fátima. Se nos pasó volando el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. En este desahogo. Les traía. Traje mi. Ahora que estábamos hablando del jailbreak. Traje mi iPhone 2G. Para mostrárselos aquí a tus suscriptores. Mira qué bueno. Y ese ícono. Aquí. Aquí con JPEG y toda la cosa. Ahí. Uy. Tiene asidia. Mira. Loaring data. Está un poquito lento. Pero. Pero sí funciona bien. Qué genial. Le encanta ese teléfono. El biselado de atrás. Los colores. Padrísimo. ¿Verdad? Nada que decir. Lo extraño mucho. De hecho. Fue tu primer equipo ese. Fue mi primer equipo. Guau. Está muy genial. Y a este primer equipo le hice el jailbreak. ¿Verdad? En su momento. Pero bueno. Quería aquí enseñárselos a los chicos. Oye. Genial. ¿Y en qué versión de iOS está ese? Ahorita está en iOS 3.0. Ya. Porque anteriormente lo tenía yo en 3.1. Ya. Pero estaba batallando para hacerle el jailbreak. Entonces. Regresé a 3.0. Ay. Increíble ver ese iOS. Y pensar que ahorita estamos esperando 14. Ajá. Imagínate. ¿Verdad? ¿Y con qué herramienta le hiciste el jailbreak? Válgame. ¿Con cuál era? ¿Con Red Snow? Red Snow. No. Yo me acuerdo cuando salió Red Snow. Yo no sabía poner mi dispositivo en DFU, Fátima. No me gustaba Red Snow. El que ocupaba era Snow Breeze. Porque Snow Breeze lo hacía todo solito. Que los botones nunca me funcionaba y me frustraba. De hecho, cuando salió CheckRange yo decía. Ay. Poner DFU. Y bueno. Ahora con el tiempo uno se volvió especialista en ponerlo en DFU. Tantas veces haciéndose jailbreak. Pero guau. Qué nostalgia poder ver ese equipo. De verdad. Muy bueno. Dan ganas de tenerlo. Tengo que ahorita está un poquito. Perdón. Ahorita está un poquito difícil para hacerle el jailbreak. Porque ya es complicado encontrar los archivos. Pero ahí están. Ahí están en GitHub. Es cosa de. Ahí si le buscan un poquito. Ahí los pueden encontrar. El que busca siempre encuentra. Dicen. Sí. Así que gracias por ese regalo visual. Al menos de poder contemplar un iPhone 2G. Que. Debe ser increíble poder tenerlo. Estarlo luciendo. Exacto. A mí. El primero que yo tuve fue un iPhone 4. Y ando en búsqueda de un iPhone 4. Para guardarlo. Mi diseño favorito es el del 5S. Ese. No lo cambio. Me encantó. Y cuando dicen que el iPhone 2 se va a traer esos mismos biselados. Perdón. Esos cortes rectos por los costados. Me llama mucho la atención. Espero que sea verdad. Ya pues. Y espero que también. El 12. Sí toca este año. Este año toca el 12. Pero espero que me convenza. Porque cuando vi el 11. Dije. No. No puede ser. No. No me gustó. Es. En lo personal. Me decepcionó. Esperaba algo más del teléfono. Esperaba mucho más. Y no que Apple se pusiera como al día. En las cosas que la competencia ya estaba haciendo. Hecho de menos eso de que Apple hace cosas innovando. Y mientras las otras empresas ya le están sacando fotos a la luna. Entonces uno dice. Sí. Y yo recién con el modo noche. Recién. Por 2019. 2019 tuvo que llegar aquello. En fin. No. Pero ahora toca. Porque siento que mi iPhone 10 ya me está pidiendo. Me está pidiendo ya. Déjame descansar un poco. Déjame para los reviews nada más. Déjame para. Oye. Pero va bastante bien el 10. Yo tengo el 10. Y bueno. Estoy probando las betas con el 10. Y estoy súper bien. Así que vamos a ver qué sucede. Ya pues. Recuerden que las redes sociales de Fátima van a estar allí en la descripción. Para que ustedes le sigan. Obviamente se suscriban a su canal. Con campanita como yo lo estoy. Así que. Algunas palabras finales que quieras decir. No. Pues gracias por invitarme. Espero que no sea la última vez por aquí. Estoy muy contenta de estar aquí. Este. Y pues dejen ahí un comentario. Platiquen qué les pareció este podcast. Y espero verlos pronto. Y espero que visiten mi canal. Así sea. Así pues. Nos vamos a despedir entonces. Ustedes ya saben. Que cada semana tenemos este podcast semanal. Y el video diario. Así que. Sería todo eso por esta ocasión. Se despide. Como ustedes ya saben. Fátima. Y el profesor Juan Antonio. Nos vemos la próxima. Chao. Chao. Chao.